¡Eso fue asombroso! ¡Eso fue asombroso! ¡Ahí va a ser un avión! ¡Ladro! ¡Sí! ¡Eso fue asombroso! ¡Respira los héroes del villano! ¡Es un avión! ¡La Isla acaba! ¿Qué es eso? ¡Y este plan juega práctico! ¡Este encuentra en la noche! ¡Gracias! ¡Es mi culpa! Una noche en la segunda noche Y un valiente grupo de héroes está listo a los peores villanos. Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo a los peores villanos. ¡Pijamas! ¡Siempre arruinan mi diversión! ¡Los venceré la próxima vez, héroes de pijama!